Hola, ¿qué tal? Nosotros somos uno de los representantes de México en el Orquestra de las Américas y vamos a hablar un poco acerca de nuestra experiencia aquí hasta el momento. Bueno, en primer lugar, tocar con gente de otros países y de otros lugares de continente ha sido una experiencia magnífica, grandiosa, porque uno aprende a convivir con las diferentes escrituras, con las diferentes maneras de pensar y uno siempre quiere que ella aprende muchísimo. Ha sido una experiencia grata para todos y estamos muy muy felices. Tener la oportunidad de visitar tu país es porque es muy precioso para ellos. No te ha gustado mucho, no te ha gustado mucho, no te ha gustado mucho, no te ha gustado mucho. Y lo más importante es nuestra cultura, que tenemos en México compartido con nuestros amigos de todo el continente americano, o sea, nos hacen muy felices, compasibles, la comida, las pensiones, la cultura, todos están muy felices, que se llaman un buen sabor de boca, para que nos puedan ayudar a nuestro país para que nos puedan ayudar a nuestro país. Y estamos orgullosos de que la tira de la IOA 2019 haya sido en nuestro país. ¡Viva México!